¿Qué tal amigos? Victoria Justa de la Sociedad Deportiva Huesca fue superior al Real Zaragoza, demostró que tiene mejor plantilla y además puso el ingrediente que le faltaba a los últimos partidos, que es intensidad. Fue intenso, que es lo que se le reclama desde la primera jornada a este equipo que por calidad es superior a la mayoría de los rivales y por supuesto lo fue al Real Zaragoza. Me dejó al descanso, todos tuvimos dudas, el claro penalti. ¿Cómo no pudo ver el VAR ese claro penalti por las manos de Soro? Todavía nos lo estamos preguntando afortunadamente y eso que el Huesca lo pagó en los primeros minutos de la segunda parte, porque ahí fue cuando el Zaragoza fue superior, llegó las expulsiones y llegaron, en este caso, el gol de Joshua Sa. No terminó de matar el partido el Huesca, bueno, son pequeños déficits que tiene que mejorar de cara a la segunda vuelta del campeonato, que recordemos el equipo aspira absolutamente a todo, quedando tercero en la tabla a tan solo un punto del Almería. Por lo tanto, satisfacción porque siempre ganada de Zaragoza puntúa más en la moral del equipo, en la afición, el equipo se ha dado muy reforzado a la Navidad y ahora esperando lo que ya hemos contado, que es que el Huesca busca un delantero. Es así, el Huesca va a intentar reforzarse, ya está buscando un delantero rematador, el mismo perfil que tenía el año pasado con Enrique Gallego, pero no será ni mucho menos el delantero catalán, ya quisiéramos. Gracias por seguir Spor Aragón.